City Center Iguazú, uno de los casinos más importantes de América Latina. La prestigiosa sala de juegos, ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 12, a pasos de la Aduana Argentina, es uno de los atractivos más visitados de Puerto Iguazú. Aquí seguimos en Metadata presentando a los precandidatos en estas elecciones primarias que se van acercando a nivel nacional y naturalmente sabemos que la renovación también en esta oportunidad se va con lista larga en esta presentación que hace con Sergio Massa. Pero la particularidad que además de ser también la elección a diputado nacional y a senador, hay elección a lo que representa parlamentarios del Mercosur. De eso vamos a hablar porque uno de los referentes principales de la renovación está aquí con nosotros, uno de los precandidatos por ahora. Diego Sartori, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. A vos, Antonio. Agradecerte a vos que me reciba en este prestigioso diario de tantos años, un ícono de misiones, de los misioneros. Y a vos agradecerte por la deferencia, siempre tan amable de llamarnos desde acá de Misiones, al lugar donde estamos en mi caso, muchas veces a Buenos Aires, por las cuestiones económicas, por lo que ahí fue pasando en la Comisión de Presupuestos para informar a los misioneros. Así que en tu nombre agradezco a todos los directivos del diario El Territorio también. Un gusto. Y además, a propósito del tema legislativo, hay algunas gestiones que todavía se van a ir concretando. Al menos así lo prometió el propio Sergio Massa, estando en Iguazú, por ejemplo, el tema de la zona aduanera especial. Por ejemplo, esta de haber eliminado algunas restricciones para la exportación ha caído muy bien aquí en la provincia también, ¿no? Sí, bueno, yo quiero destacar también dos cuestiones, ¿no? Sí. El trabajo incansable del gobierno de la renovación a través de Óscar Herrera Huat, que es el gobernador, y que, como decís vos, está anunciando justamente la quita de retenciones a dos cuestiones de las economías regionales muy importantes de la provincia, que son la madera y el tabaco, ¿no es cierto? Y donde también logra llevar un dólar a 3.40 para el resto de las economías regionales nuestras de la provincia de Misiones. Y, bueno, tiene que ver también con la fluida relación que tiene quien conduce la renovación, el ingeniero Carlos Rovira y Sergio Massa. Una persona que lo conozco bien, no de ahora de esta intervención mía en la Cámara de Diputados, sino que lo conozco desde cuando él vino a la ANSES. Inclusive el otro día lo acompañé en una misión comercial a China, donde fue... es un viaje muy largo y donde tuvimos la oportunidad de intercambiar muchas cuestiones que tienen que ver, bueno, con el sueño que él tiene de llevar como presidente la Argentina al lugar que corresponde, entendiendo y sabiendo todo el momento complicado que él tuvo que asumir, ¿no es cierto? Y que no es una cuestión fácil ni menor, y yo admiro esa vocación de servicio y de ganas de él, a pesar de muchas críticas que escucho, porque también hay que decirlo, ¿no? De decir, mucha gente lo critica, porque bueno, por ahí tuvo una opinión alguna vez en contra de gente que integran o que integraban lo que todavía gobierna, que es el Frente de Todos, específicamente de Cristina, y que después viene él a recomponer. Pero bueno, creo que también para aquellos que se enojan, dicen, y por ahí me preguntan estas cuestiones, creo que los seres humanos podemos tener desencuentro. Yo puedo venir acá y decir, Antonio, Tony, Villalba, no estoy de acuerdo con vos en un montón de cosas y podemos tener un desencuentro, pero podemos encontrarnos en otra oportunidad y decir, che, vamos a unar lo que tenemos en común y llevar adelante algo que beneficie a todos, ¿no es cierto? Yo creo que ese también es el secreto cuando vos tenés un percance de aunar criterios, dejar las diferencias de lado y ir para adelante para buscar el éxito. Me parece bueno lo que él hizo en ese sentido, que cada uno ceda lo que tiene que ser en pos de los demás, no de una cuestión personal de cada uno de nosotros. Ha sido un desafío importante, digo, y sigue siendo importante para la Argentina, porque, bueno, también se ha retornado o retomado el poder de parte de justamente el gobierno que conduce en este momento Alberto Fernández, el hecho de que hay problemas económicos muy serios en cuanto a la inflación, en cuanto a problemas que deberá resolver, ¿no? Sí, yo te digo una cosa y obvio que ahí hay un foco que es un flagelo que nos afecta a todos, que es la inflación, que nos golpea, que nos tiene preocupados, o llega a tu casa, te va a la esquina a comprarte algo y cada día tener una diferencia de precio que te saca de tu presupuesto de lo que vos querés planificar para tu vida cotidiana. Lógico que esa problemática es imposible seguir adelante con eso. Pero te digo algo del mundo, ¿no? Como alguien que suele recorrer, ver, relacionarse internacionalmente, es decirte, el mundo después de la pandemia vive unas cuestiones complicadas. Vos mirás la misma Europa, no es la misma de antes, ¿no es cierto? Ellos hoy, yo tengo familiares allá, conviven con una inflación que no estaban acostumbrados, conviven con tener que ahorrar gas, con tener que ahorrar energía por la misma guerra entre Rusia y Ucrania, que les cambió la vida a todos, con los países que tienen muchos problemas y la gente se va y ese problema de ser inmigrantes y recibir a migrantes, el mundo se ve distinto y Europa fundamentalmente. Entonces, debemos hacerle una vuelta de tuerca a todo y saber que el mundo globalizado que vivimos, porque esta entrevista hoy puede estar viendo en Alemania en 30 segundos cuando vos lo publiques. Entonces, el mundo ese trajo soluciones, pero trajo también complicaciones. La economía está globalizada. Vos hoy escuchabas una noticia que el riesgo país baja, pero acá el dólar aumenta, aunque hoy bajó. Y vos escuchabas al argentino que se levanta y habla del dólar, va al mediodía a la mesa y habla del dólar y se acuesta hablando del dólar. Entonces, todas esas cuestiones que hacen a la economía diaria nuestra, hicieron de que también sea muy volátil y muy vulnerable lo que nos está pasando. Entonces, creo que más que un problema económico tenemos otro, un problema político, que es la famosa grieta esa también que se dio, que está y que debe arreglarse sí o sí después de estas elecciones. Bueno, hemos hablado tanto con el gobernador de la provincia de Misiones, en un par de oportunidades, recientemente esta semana justamente repetíamos una entrevista donde mencionaba de que hay confianza de que los planes que ha trazado Misiones, bueno, se lleve y se concrete con masa en la presidencia y de hecho también avanzar en cosas que se han concretado. Una cuestión muy puntual tiene que ver con esta realidad fronteriza que vivimos, que necesita un tratamiento muy diferenciado a otras provincias, y eso lo saben, lo vienen insistiendo desde hace mucho tiempo de ustedes. Dos cosas muy importantes, Gito. Lo que hablás con el gobernador, que él lo concreta diariamente, peleando en Buenos Aires con todo, y a la vista está lo concretado en el día de la fecha. La zona aduanera franca, las dos veces que logramos poner en el presupuesto, Sergio Massa estaba presidente y después estaba ministro de Economía. Vale decir, él fue un facilitador del tema para nosotros también. Y vino a Misiones y siempre tiene una mirada, pero no una mirada de te doy un abrazo, una mirada que es la que nosotros necesitamos concreta a resolvernos cuestiones, tanto en lo que son infraestructura de obras, como de planes y cuestiones que tienen que ver con pesos, que tienen que venir siempre a una provincia que pueda ser una economía propia y que crece a pesar de las cuestiones del país y del mundo. Pero también necesitamos estar, no somos separatistas, necesitamos estar unidos a nuestro gobierno. Y eso lo demostramos en la Cámara de Diputados de la Nación, trabajando codo a codo con una conducción política que sobresale, que es la que hace Rovira, con una cuestión ejecutiva que sobresale, que es la que lleva adelante Herrera Guati. Ahora ya tenemos resuelto esa cuestión con haber elegido y que eligió el pueblo de Misiones a Hugo Pazalacua, y nosotros haciendo esa política de Estado en un bloque que tiene que ver con provincias. El Interbloque Provincia Unida, que integra tanto quien ganó en Neuquén, que hoy hablé con él, en Rolo Figueroa, y con quienes ganaron también en Río Negro, que son los que integramos el Interbloque Federal, y los misioneros, sabemos claramente lo que hay que hacer con un país que debe necesariamente ser federal. Entonces eso no entendió Alberto Fernández en esta oportunidad, porque él dijo que iba a ser el porteño más federal, pero después no lo aplicó. Entonces hoy con Sergio Massa, ¿qué vemos nosotros, Tony? A una persona que sí que viene, que conoce, que es sensible, y a pesar de toda la problemática que tiene, tiene una mirada hacia nosotros, que eso es también lo que hizo a que quien conduce la renovación diga, no, tenemos que ir por este lado, apoyar a Sergio Massa y pedir que él nos ayude a solucionar los problemas. O dijiste, y estuviste en Iguazú cuando él dijo que en septiembre viene, hacer algo que nosotros soñamos hace muchos años, que es la zona aduanera especial, que va a traer un desarrollo, pero ni que hablar de toda la zona nuestra. Entonces, bueno, esperemos que la gente tenga esa mirada también. Bien, y bueno, aprovechando conocimiento de la Intendencia, también del Legislativo Nacional, y ahora un pasito más, el tema parlamentario, el MERCOSUR. ¿Cómo se ve en ese rol? No, yo me veo bien. Tengo primero una formación que viene de venir de justamente la cotidianidad que tiene que ver con un comercio que va a tener que solucionar muchos problemas, que yo siempre lo comparo con una casa, ¿no es cierto? Sufrí todos los vaivenes de un país y de una economía. Y fui, a pesar de que soy muy ejecutivo, mi carrera política, porque no elegí cargos, siempre se tuvo en el Legislativo, tanto de concejal, dos veces diputado nacional, dos veces diputado provincial, dos veces intendente de mi ciudad, y hoy con el desafío de ir al Parla Sur. Mucho por hacer ahí, Tony, mucho por hacer. Por ahí todavía no se le encontró la forma, veíamos en Iguazú justamente, planteábamos cómo estuvieron trabajando. ¿Hay alguna idea por ahí que no, quizás también por una cuestión ejecutiva o de alguna resolución política que requiere de darle mayor impulso a ese espacio? Fíjate, no vamos a inventar nada, ¿no es cierto? Vamos a mirar cuál fue el éxito de quienes impulsaron un mercado como el que queremos hacer nosotros hasta ahora solamente de intenciones, hasta tal punto que se acaba de crear, hace cuánto se creó, muy pocos años, el Parla Sur, donde se van a debatir todas las cuestiones y se están debatiendo que tienen que ver con la región que integra el mercado común del sur. Los países que fueron exitosos con esto, la Unión Europea, se animaron a hacer una moneda única, pero no se animaron a ver cómo era la competencia entre otros, sacaron la frontera, sacaron todo, vos vas y pasás de un lado para otro, acá no puede pasar ni el puente, ni de allá para acá, ni de acá para allá. Te va Iguazú y el Tancredo, te pasa exactamente lo mismo. Entonces es un calvario más que un intercambio de buena voluntad y de comercio bilateral. En esto vos tenés que ser muy eficiente y poner en marcha los protocolos que querés poner, pero liberá los mercados, inclusive animate a ir por más y hacer lo que hicieron los exitosos con una moneda única. Pero para eso tenés que fortalecer primero las cuestiones internas de tu país. Y fíjate un detalle de una economía europea que a uno de sus socios tembló y no lo dejaron caer, con Grecia. ¿No es cierto? Con Grecia. La verdad ha costado un montón de plata sostener Grecia, pero lo sostuvieron, salió adelante, encauzaron y se consolidan como un bloque, que es lo que le hace ahora un poco aguantar lo que está haciendo la guerra de Rusia y Ucrania con la energía que ellos le compraban ahí. Argentina tiene inclusive las cosas que el mundo necesita, alimento y energía. Lo último. ¿Cómo están terminando, o están desarrollando, mejor dicho, falta todavía, en realidad dos semanas y alguito de campaña, tratando de potenciar la figura de masa, básicamente, que es la idea en estas elecciones? Caminando, andando, lo bueno de mi partido político, que es la renovación, es que los 365 días del año, 24-7, ¿no es cierto?, están quienes tenemos responsabilidad política al lado de la gente. En cabeza, el gobernador y el vice, esa tarea titánica que vos lo ves, Oscar, ahora en Buenos Aires, pero luego lo ves sábado, domingo, o cuando vuelva, en San Pedro, en Piñalito, en Pozo Azul, o en Iguazú, o en Alem, o en cualquier lugar. Entonces, eso tiene una impronta con la gente, que es saber y estar, que eso es la premisa de nuestro movimiento, estar siempre al lado y con la gente para ver cómo hacemos con los problemas. No podemos solucionar todo, seguro, pero por lo menos buscamos a ver cuáles son las soluciones. Y masa, nosotros queremos que la gente entienda que tenemos que tener un presidente amigo, porque si no tenemos un presidente amigo, no nuestro del gobierno, amigo de la gente, que es ser amigo, saber la sensibilidad que debe traer y tener recursos para quienes también integramos la patria y el país. Entonces, bueno, esperemos que eso sea así. Muy bien, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, de esta manera, conociendo a alguien más, quizás lo teníamos en varias ocasiones, pero en esta propuesta de precandidato, entonces, para el Parlasur. Y así vamos conociendo aquí en Metadata a cada uno de los precandidatos. Cuando sean candidatos, seguramente también lo tendremos aquí charlando con nosotros. Y de esta manera, nosotros aquí cerramos un nuevo programa de Metadata y será hasta la próxima semana. Más información anual de nuestro software, ustedes ya lo conocen, lleva tres años de lanzamiento. ¿Viste el crédito que pedimos hace un rato? Acaban de aprobarlo al instante. Pensa en tu negocio. Pensa en tu familia. Pensa siempre en grande. Pensa en macro.